Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Marvin Ponce, ex asesor del expresidente Juan Orlando Hernández, afirmó que hubo disputas entre este y el exmandatario Porfirio Pepe Lobososa respecto a la distribución de fondos en aprobaciones irregulares de contratos con empresas de alianza público-privado. Es que es el... En el fondo me dice Marvin Ponce. Renato, ¿sabes por qué Juan no está involucrado con todo eso que le imputa a la Fiscalía de Estados Unidos? ¿Por qué Marvin? ¿Por qué? Estaba dedicado a las alianzas público-privadas que eran mucho dinero. ¿Qué me querés decir? Que no tenía necesidad entonces de dinero del narco. Que no tenía necesidad de dinero del narco. El 6% de Puerto Cortés es de él, de las ventas. ¿Te imaginas cuánto es Puerto Cortés? Escucha lo que me está diciendo Marvin. ¿Y la... y la CA5, el peaje? Energía, Honduras. No, primero vamos por partes. ¿La CA5, el peaje? También. Ahí está él, en el negocio ese. Ahí están con Pepe. Con Pepe Lobo. Por Puerto Cortés se peleó Pepe con Juan Orlando. El pleito de Pepe con Juan Orlando es por la distribución. Es que hay ahí. Poderío. Durante una participación, Marvin Ponce detalló que Hernández y Lobo tenían diferencias relacionadas con la distribución de dinero de negocios en Puerto Cortés y los peajes. También en la carretera número 5, que conecta Tegucigalpa con San Pedro Sula. Mientras Juan Orlando Hernández se convierte en el centro de todas las conversaciones, debido a su inédito juicio en Nueva York, una información perturbadora ha emergido de la boca de Marvin Ponce, ex asesor del exmandatario. Sus palabras, emitidas sin filtro ante una audiencia nacional, sugieren un nivel de corrupción y enriquecimiento ilícito que supera la imaginación, implicando a Hernández en un esquema de alianzas público-privadas diseñadas para enriquecerse obscenamente a costa del país. Ponce, creyendo estar fuera del aire, describió con detalle cómo Hernández se beneficiaba económicamente de proyectos de gran envergadura, mencionando el control de un porcentaje de las ventas en Puerto Cortés y asociaciones en proyectos de peaje y energía, entre otros. No obstante, el expresidente Lobo Sosa desmintió que sus desacuerdos con su corregionario del Partido Nacional estuvieran vinculados, asegurando que no había tenido asociaciones con empresas en los últimos 12 años, salvo las pertenecientes a su familia. La primera vez que mencionó fue en 2017, cuando lo de mi hijo. Yo me personé a la fiscalía y le dije a la fiscalía, aquí estoy, para que ustedes me investiguen lo que consideren. Me comuniqué con el embajador Nilo, hay un delincuente que mencionó, estoy aquí a la orden de ustedes. Después me mencionó Guimaráez Marreya, aquel de la Mase que estuvo aquí, que dijo que yo no sé cuánto, cuando era presidente, que es un montón de era. Entonces vengo yo y me presenté, lo fui a emplazar a él públicamente, que saliéramos ante Televisión Nacional, porque yo fui presidente de Honduras y le debo cualquier explicación en mi pueblo, no puedo ignorar mi responsabilidad. Y la tercera fue cuando vino lo de Blinken, que dijo que había evidencia suficiente que me habían dado mis 500 mil dólares cuando estaba en la presidencia. El analista y político Nelson Ávila refirió que Honduras necesita una ley que castigue a los funcionarios públicos, que tomen malas decisiones y que por sus arbitrariedades el Estado reciba demandas millonarias y el pueblo siga sufriendo en manos de estos políticos corruptos. La sentencia es contra el Estado, no es contra un gobierno. En realidad hubo una decisión completamente lamentable en nuestra nación y fue que cuatro magistrados del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, violentando la Constitución de la República, los, de hecho, sacó de su condición de magistrado, solamente premió a uno que estaba a favor precisamente de la reelección y de las sedes y lo hizo fiscal. Y ahora, ¿qué ocurre? Que es el Estado, en otras palabras, el pueblo hondureño el que va a pagar este tipo de decisiones lamentables. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Una legislación en la cual cada funcionario público que tome decisiones sea responsable de sus decisiones y que a él sea quien en realidad le paguen lo correspondiente. Ahora hay mil millones de lempiras que va a pagar el pueblo hondureño por salarios caídos, por abusos, etc., etc., que es un derecho de las personas que fueron abusadas, sin duda alguna, estos cuatro magistrados. Pero Juan Orlando Hernández está en prisión en el norte y nosotros, los hondureños, vamos a seguir pagando este tipo de decisiones. Por eso, reitero, hay necesidad de una normativa que haga que quien tome la decisión sea responsable de las secuelas del mismo. Se pronunció la ex primera dama de Honduras, Ana García, denunciando engaño por parte del atestigo Jennifer Taul de la Administración de Control de Drogas DEA en relación al veredicto encontrando al expresidente Juan Orlando Hernández culpable. García compartió nuevamente la moción 33 presentada por el abogado Renato Estabil de la defensa de Hope, donde solicita que el juicio contra el exmandatario sea repetido y se desarrolle en el estado de Florida y no en el de Nueva York, donde se desarrolló hace más de un mes. ...de la solicitud para repetir el juicio de Juan Orlando Hernández, la ex primera dama, Ana García, este lunes en una serie de posteos a través de su cuenta en X, explica los motivos de la solicitud del abogado Renato Estabil para la repetición del juicio en los Estados Unidos contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. ...bajo la regla 33 del reglamento federal, en los posteos en su cuenta a través de X, la esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, encontrado culpable de todos los delitos que fueron imputados en el juicio que se llevó a cabo el pasado 20 de febrero. García dio a conocer el documento completo que detalla que la petición se fundamenta en los datos de la Administración de Control de Drogas, conocida por sus siglas DEA, y la primera escala ocurrida en Florida tras su extradición desde Honduras en el año 2022. Ana García, ahora precandidata presidencial, también criticó al accional de la fiscal de Estados Unidos, Eleanor Tavlo, asegurando que en lugar de corregir ese testimonio, lo enfatizó durante sus alegatos de cierre en el juicio contra Job. Además, García calificó como una conducta grave la acción de retener u ocultar. Presunta información es culpatoria. A conocer la primera dama, en el escrito presentado a la Corte del Distrito Sur en Nueva York, subraya que el análisis de la agencia antidrogas DEA, la agente Jennifer Taul habría engañado al jurado al testificar que el tráfico de drogas subió durante la administración de Juan Orlando Hernández. Pues Ana García estima que el documento en informes es Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes. Entonces, detalla todo lo contrario, o sea que en el año cuando estuvo el expresidente Juan Orlando Hernández en el poder, la droga nunca pasó a escalas a tal como lo dio a conocer la agente Jennifer Taul de la DEA. El analista de la DEA, Jennifer Taul, la engañó precisamente al jurado al testificar que el tráfico de drogas subió durante la presencia de Juan Orlando Hernández en el cargo, cuando en realidad fue todo lo contrario, el tráfico de drogas disminuyó y la fiscal Eleonald Tarlot, en lugar de corregir ese testimonio, lo enfatizó durante los alegatos de cierre en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Por lo tanto, la primera dama explica los motivos y pide la repetición del juicio contra su esposo. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.